Según un informe del índice del mercado inmobiliario, el precio promedio de alquiler de un departamento de 100 metros cuadrados con 3 habitaciones y un estacionamiento en Lima tiene un valor de 2.550 soles por mes. Existen distritos donde el precio del alquiler se encuentra por debajo de este promedio. En razón de ello, a continuación te detallamos los 10 distritos de Lima que poseen los precios de alquiler menos costosos. Como podemos ver en la lista, el distrito de Lima Norte, Los Olivos, lidera con un precio promedio de 1.470 soles, seguido de distritos como Ate con 1.768, Chorrillos con 1.941 y La Molina con 2.033 soles. Este ranking es complementado por distritos como Santiago de Surco, San Miguel, Pueblo Libre, San Borja, Cercado de Lima y Jesús María. Ten esta información en cuenta si deseas o estás en busca de un departamento para alquilar. Lima ITV, noticias y más, siempre a tu servicio. Lima ITV, noticias y más, siempre a tu servicio.